Con esta poderosa oración, confesará que te hizo lo que a nadie se le hace. Así es amiga y amigo del amor, quien no ha sospechado alguna vez que su pareja te ha engañado, que tiene pensamiento o fantasía con otra persona, o tal vez que su mirada se desvía por la calle mientras caminan juntos. O que se manda mensaje sospechoso mientras está en el trabajo y todo sigue normalmente, como si nada. Esta oración es especial para que confiese su pecado y a partir de ello se liberen las tensiones y la pareja pueda mejorar y nunca más volver a traicionarse de ningún modo. Pero cuidado, que tú bien sabes que un corazón herido por un desengaño de amor no se sana tan solo con pedir perdón. Mi nombre es Joselito y me alegra mucho de presentar esta oración, que recomiendo rezarla tres veces al día durante tres días consecutivos. Te pido que te suscribas al canal Amor 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 y nos dejes tu comentario contando tu vida sentimental. ¿Qué está ocurriendo ahora? Déjanos un pulgar arriba y comparte esta oración para reforzar tu petición. Comencemos. Señor mío y Dios mío, tú que eres la fuente inagotable de toda sabiduría y luz, y que investiga los corazones y conoce a la perfección la conciencia de las personas. Dame la gracia de conocer la vida íntima de la persona que amo. Su nombre es, aquí puedes decir su nombre. Quiero saber, quiero saber con exactitud su conducta y pensamientos. Quiero saberlo todo y sin filtro, porque necesito saber la verdad. Saber si me engaña, saber si ella no me quiere. Pero si esto llegara a ser cierto, y de alguna manera sospecho que lo es, quiero que suceda lo siguiente. Quiero que venga totalmente arrepentido y torturado por la culpa de haberme hecho lo que a nadie se le hace. Quiero que confiese su pecado. Señor mío y Dios mío, te suplico que examine sinceramente sus pecados y me ayude a comprender su malicia. Haz que lo confiese con prisa y rápidamente. Pues no quiero que el sufrimiento sea largo. Pero si bien no quiero ningún detalle, pues eso podría matarme. Es necesario que cuente todos y cada uno de sus pecados, de sus traiciones y heridas a mi corazón. Solo de esta manera podré sanar, y solo, contándolo todo, podré dignarme a perdonarlo, sabiendo que no queda ninguna mentira oculta. Que todo ha sido dicho, y que las conciencias están limpias para seguir adelante con la garantía de que nunca más va a suceder. Haz, querido Señor y Dios mío, que, aquí puedes decir, el nombre del ser amado se enmiende de ellos para que merezca mi perdón y la gracia de que sigamos juntos en esta vida, y después la gloria eterna será nuestra. Señor mío y Dios mío, este amor que siento es tan poderoso que sé que un desengaño no lo podrá derrotar. Es algo doloroso, pero te pido fuerza para poder superarlo y fortalecerme en el sufrir, de modo que pueda salir adelante. Pero si bien una mancha es pequeña, no es fácil de borrar, porque el dolor no se puede borrar tan solo con que la persona que amo me pida perdón. Porque mi corazón no puede borrar las cosas que lo han herido con una simple fórmula de perdón. Por eso, la confesión debe ser total, sincera y absoluta, para que con la ayuda de Dios pueda perdonar a, aquí puedes decir, el nombre de la persona que ama. Y te pido, Señor y Dios mío, que me brinde un alma misericordiosa para poder comprender y contener las mentiras y la infidelidad de la que he sido víctima. Quiero olvidar ese mal trago y que a partir de ahora, la persona que amo solo tenga ojos para mí, que llore sin disimulo por mí, que venga a entregarme el mundo entero a mis pies, que me baje la luna, el sol y las estrellas para que iluminen nuestro amor, que su beso desesperado calmen mi dolor, que venga a decirme que me ama y que solo piensa en tenerme de ahora y para siempre. Gracias, oh Padre Celestial, gracia infinita te doy por el inmenso beneficio que acaba de concederme. Gracias por haber purificado mi pobre alma con la sangre preciosísima de vuestro divino Hijo, mi buen Salvador. Te ofrezco esta humilde oración y sé que la confesión hará que mi pareja regrese, más enamorado que nunca y dispuesto a entregarse en penitencia por todos los actos pecaminosos que ha cometido. Te pido que la seriedad y el recato lleguen definitivamente a la manera de actuar y obrar de la persona que amo. Doy gracia a la Virgen María y al piadoso San José por la dignidad de aceptar mi petición y llevarla a cabo con toda premura y diligencia. Asimismo, doy las gracias totales por hacerme meritoria de la eterna salvación. Aunque haya podido faltar sinceridad a esta oración, aunque la fe no haya sido suficiente, y si acaso el empeño y la entrega que he puesto en esta palabra no llegan aún a mi máximo, sé que la voluntad de Dios está en pleno acuerdo con mi deseo. Tengo fe en que el tesoro infinito del amor, la mayor de todas las gracias, me está esperando en mi próximo suspero. Te ofrezco, oh Padre Eterno, mi corazón con todo el infinito amor, todo mi sufrimiento y todos mis méritos para digna satisfacción de mis peticiones. Amén, amén, amén. José Lito, José Luis Bercheva, de Olguín, Cuba.